... Seguimos en esta tertulia de lunes 10 de octubre de 2022. Estamos con Eleonora Navata, Gabriel Mazarovich, Pablo Carrasco y Martín Bueno. Vamos al segundo tema de hoy. La Presidencia de la República dispuso la semana pasada el traslado de 10 integrantes del equipo de custodia del presidente Luis Lacalle Pou porque se encontraron indagatorias o anotaciones en sus legajos policiales. La decisión se adoptó, según informó el país, luego de que el presidente solicitara conocer el legajo de los funcionarios a partir de la imputación con presión de Alejandro Astesiano, ex jefe del equipo de custodia del mandatario. Astesiano, con al menos dos antecedentes por estafa y una treintena de anotaciones policiales, recordemos, es indagado por su implicación en una banda criminal dedicada a la falsificación de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos. Ahora, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, de quien depende el Servicio de Seguridad Presidencial, decidió, en función de la información analizada, trasladar a otras dependencias del Estado a varios funcionarios de la custodia que hasta el 27 de septiembre estaban bajo las órdenes de Astesiano. Bueno, ahí tenemos otro de los temas, en realidad viene mermando el nivel de novedades a nivel judicial, pero esta claramente fue una de las últimas que tuvo ribetes políticos del caso Astesiano, concretamente se conoció el viernes. Los escucho a ver sobre estas últimas consideraciones, sobre esta decisión en particular que se tomó por parte de la Presidencia. ¿Empezamos al revés ahora? Sí, no sé si soy el único que es la primera vez que va a hablar de este tema, que se trató tantas mesas. Bueno, por eso, ahora hacía tiempo que no lo abordábamos. Está, pero arranco un poquito desde mi visión, digamos, porque otra vez lo que tenemos entre manos para discutir es el chavetín de la chaveta, entonces yo prefiero entrar un poquito más arriba, y como no he dicho mi opinión, la quiero decir. Esto, yo, el padre de una amiga, tiene una frase que a mí me encantaba, y es, viste, cuando te dejan y te quedás enamorado y te dejan, y a mí eso me ha pasado tantas veces que soy un experto, y vos tenés un dolor que crees que nunca más vas a ser feliz, y él decía, el dolor de amor es el dolor de codo. Dice, en el momento que te pegaste en el codo vos crees que se te acabó el mundo, pero a los dos minutos no te acordás que te quedás. Este episodio es dolor de codo, ¿está? A diferencia de lo que los demás están viviendo esto con consecuencias electorales, internacionales, entonces es un típico dolor de codo, y no me acuerdo cuál es la palabra, viste, cuando hay un terremoto que a los dos días tiene como pequeños terremotitos. Réplicas. Réplicas, ahí está, esa, de hoy mañana estaba buscando la palabra. Las réplicas, viste, ahora vamos a tener todos los días pequeños terremotos. Entonces, primero, la gente no reacciona porque las cosas salgan mal, lo que puede reaccionar es qué haces con las cosas que te salen mal, porque no sé si a mí me podría pasar el extremo de ingenuidad, pero yo trabajo más o menos así, confío en la gente, porque si no es muy costoso, la energía que tengo que poner, si desconfío de todo, no me puedo dedicar a mi core business, no puedo hacer lo que tengo que hacer si yo vivo pensando que el otro me va a jorobar. Este caso parece un poco extremo, en ingenuidad, pero no importa. Pero acá, la visión de la gente, más que de corrupción, es de ingenuidad, debe haber palabras más duras para calificarlo, y el problema es que lo que se hizo, con lo que salió mal, yo más o menos estoy conforme, digo, primero, si le dolió y salió enseguida, le hubiera sido duro, lo tenía que hacer, y si no estaba preparado y después pudo haber una contradicción, sí, pero la velocidad con la que salís y das la cara es un tema importantísimo. Es decir, qué diferencia hay, por ejemplo, con lo de Sendik, y yo no quiero comparar una cosa con otra, pero te quiero decir, si vos hablas que le están haciendo bullying a tu compañero, si vos decís que viste el título y haces toda una reunión de la mesa política para decir que esto es una movida de la derecha, eso es reaccionar mal, y en eso nada más lejos que eso. Y después, yo sí creo que este gobierno va a triunfar nuevamente en las elecciones, porque a la gente lo que le importa es si está viviendo un poco mejor o no, el interior, yo te puedo asegurar que en estos días se han hecho 3.000 kilómetros del interior, el interior está muy feliz, la infraestructura que se le está generando es llamativa, llamativa lo que se está trabajando en las rutas, incómodo circular los semáforos en los puentes, pero eso está conquistando mucha gente del interior, y el Partido Nacional gana solamente cuando el interior se le antoja. Así que para nosotros no tenemos problema. Lo que sí creo que desperdició el gobierno, hablando de haber hecho una respuesta completa, es, por ejemplo, no haber aprovechado a cambiar a G.B. por otro ministro, porque la preocupación de la gente es sobre eso, y tenías una excusa del costadito, ¿viste? Después acá lo que tenemos que tener claro es que hay que meterse en la Dirección Nacional de Identificación Civil, porque allí no se están generando noticias todos los días, ¿no? Entonces, por lo menos cambiar la clave, que debe ser 1, 2, 3, 4. La clave debe ser 1, 2, 3, 4, debe ser fácil de conseguir. Y después, jamás hablar de cosas que los otros partidos pueden haber hecho mal, jamás. ¿Por qué? Porque cuando esa noticia venga de la justicia, porque si hay algo que me queda claro, que este señor, durante 15 o 20 años, hubo interés de que no apareciera a la luz, de que esto no pasara. Acá durante años, hubo gente que no sé quién es... Bueno, salió la prensa antes, ¿no? Sí, sí, pero después se baja. Del 2020, 2021, había informe de prensa que relataba la información. Exacto, pero cero repercusión. Yo no sé por qué había una especie de banto de silencio, y no sé de cuánta gente. Si eso lo descubre la justicia, y se lo enrostra a nuestra oposición, es mucho más costoso políticamente que si nosotros andamos diciendo, pero ustedes, es un argumento que ustedes lo hicieron peor, es impresentable, ¿está? Y tan usado en Uruguay. De modo que yo creo que las batallas que van a quedar en la memoria de la gente son la de la enseñanza, la de la reforma de la seguridad social, pero este episodio es un dolor de codo. Dolor de codo. Discrepo totalmente. Dolor de codo, no. Para mí, este episodio, por cómo hoy la gente reacciona a las cosas y lo que parece tener interés, creo que no va a quedar en un dolor de codo, pero no porque sea más relevante que el cambio educativo o algunas otras cosas. No creo que sea más relevante que eso. Pero sí me parece que prende mucho más en la gente. Pablo, hace un rato hablaba de, hacemos intrusos de la política, esto en algún punto es parecido y me parece que prende. Me parece que esto realmente prende en la gente. Las consecuencias que vaya a tener, cómo se vaya a dilucidar, si el oficialismo lo va a manejar de manera correcta como para que no lo lastime mucho, ya lo veremos. Cómo lo maneja la oposición, si quiere hacer leña del árbol caído con esto, también lo veremos. Pero no creo que se va a ver de esas cosas que pasen. A mí me parece que por cómo está la sociedad hoy en día y por los temas por los que la sociedad se interesa, esto no, creo que es de las cosas que a la gente le gusta conversar. No estoy diciendo que sea correcto. Y no estoy diciendo que a mí me gusta conversar de esto. A mí no me gusta para nada conversar de esto. Específicamente con respecto a este tema, yo creo en que el presidente está bien que elija personas de su confianza para que lo cuiden. Ahora, institucionalmente, nosotros podemos dejar que nuestro presidente, el presidente de todos los uruguayos, sea cuidado por una persona con las características que presentaba este hombre. Y bueno, yo ahí, no sé, creo que no. Creo que es una cuestión de seguridad nacional, mucho más que de seguridad personal. Bueno, ¿cómo vieron el traslado concretamente, yendo a la noticia que era la última novedad? Bueno, por eso, a eso iba. Entonces, sí entiendo que el presidente tiene que sentirse cómodo con la persona que tiene al lado, y tiene que sentir la confianza personal, pero también en algunos puntos tiene que llegar a transar porque no es un tema solo personal, es un tema de todos, del presidente, de todos. Entonces, ¿quién le pones al lado? A eso creo que es institucional, no es solamente personal. Creo también que las personas tienen que tener segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Que una persona que tiene antecedentes tiene que poder trabajar, tiene que poder conseguir un buen trabajo y tiene que poder demostrar a la sociedad que se redimió. No sé si el lugar es la seguridad del presidente de la República. Ese es el punto. Y acá el problema no son los antecedentes de Aztesiano. Acá el problema es que Aztesiano estaba delinquiendo. Nadie lo juzga por sus antecedentes. Se lo juzga y lo van a buscar al aeropuerto y lo detienen por delitos que estaba cometiendo en este momento o desde 2017, bueno, desde la fecha que se le vaya a calcular. Entonces, no es una cuestión de antecedentes lo que tenemos que juzgar acá. Es una persona que estaba delinquiendo. A lo mejor hay otras personas con muchos antecedentes que se portan bien. Y por esas personas que delinquen no vamos también a meter en el mismo bolso a los que se portan bien, a los que cambiaron, a los que quieren tener una vida distinta de aquí en adelante. Si tienen que trabajar en seguridad de presidencia y tal vez no. Y entonces a lo mejor la resolución del prosecretario de la presidencia de trasladarlos a otras dependencias sea la correcta. En honor a tu intervención le pondría como título el diario del lunes. Es exactamente lo que estamos haciendo después del lunes. Sí. Lo que deberíamos haber hecho, pero que nadie se dio cuenta. Y bueno, está ahí, puede pasar. O si alguien se dio cuenta y lo dijo y no le hicieron caso, esa sería la persona que tendría el derecho a quejarse. Ahora, ¿qué vamos a arreglar? Cambiar la clave de 1, 2, 3, 4 y vamos a sacar esas 10 personas. Eso, por eso te digo. Y bueno, yo creo que hay que mirar para adelante. Recordemos, ¿no? El primer día cuando se le pregunta al presidente si se venían cambios en ese sentido a partir de esto, él dijo que no. Y después, efectivamente, se terminaron pidiendo los antecedentes de estas otras personas, ¿no? Para saber. Y, por otro lado, tomando efectivamente la medida, ¿no? De trasladar a estas 10 personas. Gabriel está pidiendo la palabra. Sí, con Martín, a diferencia de con Pablo, yo sí discutimos esto y ya conocemos nuestras posiciones al respecto. Dos cosas. Primero, me preocupa mucho esta decisión ardida de traslado, además. Traslado a otras dependencias del Estado. Primero, no solo hubo notas de prensa. Yo insisto, lo que dijimos ayer. En abril de 2020 hubo un pedido de informes para que se informara al Parlamento el legajo de todos los integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial. Que no son custodia solamente. Integran una institucionalidad. El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, eso era el Fibra Estesiano, no era un patovica, discólogo, del presidente, tenía por su jefatura, no precisaba el 1, 2, 3, 4, Pablo, porque tenía acceso libre a toda la información de inteligencia del Estado. A toda. Y la calle cuando lo puso ahí, que no lo puso a manejar el coche, a salir a pasear por la estancia, o a cuidarle la tabla de SARS, lo puso a eso. Le planteo eso. El problema que tenemos nosotros, que lo hablábamos con Martín la vez pasada, es que el presidente de la República dijo que era un funcionario intachable y que él no sabía. Y resulta que es imposible que no supiera. Porque había un pedido de informe que no respondieron, porque si respondían, tenían que dejar en evidencia al presidente de la República. Porque correligionarios del Partido Nacional le habían avisado de quién era el señor Estesiano. Como salió públicamente a informarlo un correligionario de Rivera. Y porque además servicios, como a mí me escribieron ahora, y me recordaba Romina y Emiliano la vez pasada, que Garcet también le informó de los antecedentes de Estesiano y de la gente que estaba alrededor. Entonces está bien, le dará un dolor de codo a la calle y se pará, se dará cremita. Pero el problema que tiene es que esto es un problema institucional grave. Porque ahora tenemos en manos de criminales rusos y ucranianos, además, para rematar, pasaportes, que ahora hay alertas internacionales para tratar de capturarlo a esos señores. Porque no se sabe, obviamente Estesiano no era el jefe, y nosotros no estamos acusando, lo dijimos con Martín, y lo quiero reiterar, al presidente de la calle Poude Saverde los delitos de ahora de Estesiano. No estamos diciendo eso. Sería tonto eso. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que si se dejó operar delictivamente y se le dio acceso a una banda criminal internacional que ignoramos quién es, no se sabe a qué cantidad de información de la Dirección de Identificación Civil de Uruguay y de la Cancillería. Entonces, el agujero que hay en la seguridad del Estado es enorme. Y este cambio en todo el servicio de seguridad presidencial se podía haber hecho hace dos años si hubieran respondido a un pedido informe o hubieran leído o escuchado las notas de radio que salieron que les decían lo que pasó o hubieran escuchado de todos los informes que tenían. ¿Por qué no se escuchó? Bueno, ese es un problema de ilusidad. Martín decía la otra vez se toleró por historias de vida. Me preocupa que me hiciste tanto, Gabriel. No, pero yo lo recogí porque me pareció una buena formulación porque yo vuelvo a decir cuando las cosas son graves uno tiene que ser responsable por las palabras. Entonces, me pareció una buena formulación porque nadie está hablando de complicidad. yo lo que estoy diciendo es que el presidente dijo que no sabía eso no es verdad. Sabía. Sabía por múltiples cuestiones y no solo de ahora. Entonces, tenemos un problema porque no es solo un problema de imagen. Tenemos un problema de que el presidente dijo públicamente y aún sigue diciendo una cosa que no es verdad. entonces es un problema. Es eso. Nada más, Romina. Yo no, no voy a discrepar pero Romina me suena de que Carcés por privado le contó a Emiliano y no me acuerdo pero como que no podía o no era su área que no era parte de su dirección de inteligencia no estaba dentro de las tareas pero confirmaba ni confirmaba ni desmentía la información que ya había trascendido o sea puede ser que lo haya hecho en otro ámbito más allá de pero incluso no es el único también que figura como habiéndolo notificado al respecto de los antecedentes pero no era dentro de la tarea lo que señalaba era que no estaba dentro de las competencias de la dirección de inteligencia el hacer este tipo de investigaciones y tener este tipo de archivos Martín Sí a mí me parece interesante el ejemplo de Pablo del dolor de codo porque está bueno para ponerlo en el banquillo de acusados y a partir de ahí hacer ciertos razonamientos está bueno a ver poner en el banquillo de los acusados a quien a Pablo decís al ejemplo diríamos hay un primer tema que me parece que es que lo dijo Leonora y yo estoy de acuerdo con Leonora este tema lo entiende la gente a ver qué quiero decir y pongo el ejemplo del caso de Sendik simplemente como un ejemplo para razonar no para comparar nada Sendik había hecho un desastre en ANCAP pero un desastre de niveles absolutamente monumentales y sin embargo Sendik seguía impecable en su cargo el Frente Amplio lo seguía respaldando y era un desastre lo de ANCAP desde todo punto de vista hasta con problemas de corrupción y no pasaba nada ahora cuando cayó el tema del título y la gente entendió y era un tema que se entendía este tipo dice que es profesional cuando no lo es a ver nos están mintiendo fue lo que hizo caer a Sendik no fue el desastre ANCAP fue lo del título que hizo caer a Sendik ¿por qué? porque yo creo que había un gran entendimiento de lo que estaba pasando ¿bien? acá les pongo un ejemplo acá tuvimos en el gobierno de la calle había habido otros temas importantes por ejemplo el tema del puerto fue un tema que el Frente arremetió muy fuerte los sindicatos etcétera pero yo creo que en definitiva nadie lo entendió nada y nada y todo siguió para adelante este tema de abstención yo creo que es un tema que es muy sencillo es muy mundano es muy terrenal por lo cual la gente lo entiende ¿bien? la gente lo entiende y es eso es por eso que termina explotando de esta manera y por otro lado yo creo que es probable que lo que dice Pablo tenga razón del punto de vista electoral general o sea es probable que el punto de vista electoral general pensando en elecciones este asunto no afecte la performance de uno o de otro pero si es un tema que me parece que la calle entre comillas venía cero horror era un presidente cero horror a vos te apuraban y decían che y mirá puedo tener un matiz acá un matiz allá no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con aquello pero era un presidente que venía estructuralmente no tenías nada no tenías por dónde meterte no dejaba ninguna endija y bueno creo que este es su primer error y es su primer error que va a ser recordado y va a tener que luchar con él siempre siempre de acá en adelante siempre como como Sanguinetti tuvo sus errores que después fueron se los usaron durante el resto de su vida como Vázquez o sea como todos los presidentes este yo creo que es el primero de la calle que esto afecta sus capacidades como líder o como político se verá pero está claro que es su primer error relevante porque por lo menos en un núcleo de la población que estamos más atentos que leemos que escuchamos claramente hubo una primera explicación que está me estás mintiendo o sea es obvio después rectificó corrigió el camino volanteó y ahora está por otro camino pero hubo una primera entonces se convirtió en un político más terrenal mucho más terrenal pero no va a ser candidato Martín a ver qué no se lo sé Pablo por eso me decía que no es electoral yo por las dudas no va a ser candidato le decías claro el hombre del problema no va a estar en vas a tener que votar a otra persona digamos no va a ser candidato en el 2024 para el 2029 seguramente bueno puede tener sus repercusiones políticas a la interna de los partidos pero si yo te hablo de dolor de codo para mí en tres meses imagínate en la elección del 29 no existe claro pero el punto no es una cuestión de dolor de codo o sea yo no creo que no creo que sea un dolor de codo pero tampoco creo que tenga una incidencia este electoral la gente vota con el bolsillo claro como puede ser y es así entonces como estemos en el 2024 del tema bolsillo sobre todo será como como vayamos a votar entonces me parece que que es independiente una cosa de la otra no creo que porque acá lo que vos estás diciendo con el dolor de codo es que todo lo llevas al plano electoral y eso está mal no hay que llevar todo al plano electoral está bueno analizar las cosas no desde el plano solamente electoral que esto tenga consecuencias a nivel electoral yo lo dudo pero que si tiene consecuencias a otros niveles y esto desde el run run de la gente si las tiene y esto no es endilgarle responsabilidades todas al presidente no lejos de eso acá hay un tema de fondo y el que nos estamos perdiendo no estamos hablando no estamos diciéndolo todo que es quienes tienen pasaportes uruguayos por el mundo que no deberían tenerlos desde cuando está pasando esto no creo que pase desde hace un año bueno había algo que decía que era de 2017 que habían algunas cosas bueno ¿quiénes? ¿cuántos pasaportes de este tipo hay en el mundo circulando? ¿de quién es la responsabilidad final? porque lo de que Aztesiano fuera custodia del presidente sí tal es responsabilidad del presidente pero de toda esta operativa no es responsabilidad del presidente es responsabilidad de alguien más de quién es competencia de quién es competencia pobre Luis bueno pero también ahí hay otro problema no podés tener tampoco esa ingenuidad o sea es otro problema pero hay que solucionarlo también muy bien no podés tener y que hay 2 veces cuando alguien se la misma pones la